En un mar muy muy gris, naufragué, me perdí Fueron diez años más sin amar, sin sentir El tiempo transcurrió y mi rostro cambió Ese mar tan tan gris, alteró mi existir Estuve anestesiado y sin pensar, soportando la realidad En un mar muy muy gris, naufragué, me perdí Fueron diez años más sin amar, sin sentir El tiempo transcurrió y mi rostro cambió Ese mar tan tan gris, alteró mi existir Estuve anestesiado y sin pensar Soportando, soportando, soportando la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!